para mí sí para mí sí funciona ya te digo habría que definir qué es funcionar vale porque funcionar no quiere decir que siempre las parejas vayan a estar juntas y claro es que si queremos que una terapia pareja es para estar bien suele haber esta creencia de que cuando hay un problema en una pareja pues bueno vamos a ir a la terapia y se supone que va a ser para solucionar y para que la pareja siga a eso me refería yo cuando te decía que sí funciona y leyéndote un poco debajo porque es lo que suelen decir a la gente que contesta sí sí que funciona soluciones también hay lo que pasa que a veces las soluciones no son las que deseamos entonces hay que ajustar las expectativas yo lo que lo que sí que creo de verdad y lo creo firmemente es que de todo proceso terapéutico se sale fortalecido fortalecida aunque hay una parte del proceso que sea un poco doloroso porque a él le gusta hacer una expedida de hecho cuando las parejas vienen una gran parte es para suelen ser los objetivos principales suelen no digo que sean siempre para tratar de solucionar lo que el problema porque ya no llegan ya no pueden más ellos mismos y no no saben cómo hacerlo están en atollador en la rotonda dando vueltas dando vueltas y no encuentran la salida que ocurre pues que a veces estas estos embrollos es como la en la parte individual es que son marejas y esto es complejo no y a veces como digo lo mismo que antes no como no se nos no se nos ha enseñado a conocernos y por tanto estar en una relación de una manera sana hay que aprender muchas cosas hasta que volver a cimentar vale lo que es una relación y volver a proyectar lo que no se pudo hacer en su día yo les pregunto esta es mi perspectiva me enfoque no yo yo les pregunto si es en algún momento han se han parado a diseñar el reino de su relación si ellos se han parado a construir en lo que quieren que ocurre lo que haya en su vida como relación de pareja se conocen cuáles son sus valores como pareja y la mayor parte de las personas no empezamos no deja como llevar porque se supone que así funcionan las relaciones tú te conoces te gusta te deja llevar y ya estás cansado con niños y ahora dios mío claro dices vale pues hay que ir al principio vale para volver a solidificar a cimentar a construir bien y a ver si las personas que hay en el presente con sus con sus heridas porque cada uno tenemos nuestras heridas tenemos que mirarlas y cuidarlas y mimarlas y poder mirar al otro desde otro lugar porque nos hacemos espejo si es la persona con la que nos elegimos nos seguimos eligiendo y puede ser que podamos recorrer este camino porque a veces simplemente es que estamos empeñados en que la otra persona sea quien yo necesito y estamos continuamente en esa lucha del cambia porque yo necesito esto cambia porque yo necesito lo otro y estamos todo el rato enredados en en lo que no hay en lo que falta lo que no tienes en lo que nunca hubo y esto hace mucho daño entonces necesitamos ordenar estas cosas ver evidentemente qué es lo que se quiere conseguir en conjunto no como pareja y a qué se está dispuesto dispuesta o preparado preparada a de verdad aportar ese proceso porque a lo mejor lo que tú me estás pidiendo yo no puedo hacerlo y te digo que sí pero te lo digo desde aquí pero todo mi sistema interno no me está diciendo no y te lo digo desde aquí porque tengo miedo tengo miedo al abandono tengo miedo quedarme solo quedarme sola la ruptura a todo lo que puede venir no toda esta parte del miedo y eso no va a funcionar pero si hacemos ese acto de honestidad y de verdad podemos limpiar determinadas cosas enfocarnos en este aportar nuestra mejor versión a la otra parte claro que sí que se aprenden cosas muy bonitas salen cosas muy bonitas y la gente sale muy fortalecida pero hay que estar preparado para poder hacer este proceso de mirarnos y de poder mirar a la otra persona de una manera mucho más más amorosa más comprensiva sin juzgarnos entonces si funciona porque para mí todo el proceso de crecimiento y de mirarnos nos aporta ese crecimiento aunque a veces el resultado sea diferente al esperado eso es otra cosa son expectativas vale pero sí que funciona porque yo he crecido aunque sea dejar la relación pero a lo mejor es que es lo que tenía que ser y nos empeñamos y nos empeñamos y nos hacemos mucho daño y que no puede ser y está bien que no sea tú tienes derecho a ser tú y yo tengo derecho a ser yo a lo mejor es que nuestro camino no tenía que ser llegó a lo que tenía que ser crecimos juntos hemos aprendido algo y ahora toca otra cosa y para mí eso es también terapéutico que no sea lo que espera la pareja en inicio pues sí es verdad no es una expectativa ya no es la expectativa que ellos deseaban pero es bueno para ellos y otras personas salen muy fortalecidas pues y 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 CC por Antarctica Films Argentina